Música 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 Mucho menos que te vives de mi querer alejarte para que pronto me olvides Pero no van a poder aunque tengan la razón Porque tú me perteneces y tuyo es mi corazón Serás la dueña de mi alma y el dueño de tu amor Sé que tu madre por ti siempre te está regañando Y el tiempo se está pasando Pero si te vas volto se van a quedar llorando Y el tiempo se va a quedar llorando Para llevarte a pasear Más allá del universo Ya boto en un lado del mar Contigo voy donde quieras Te cumplo la verdad Y el tiempo se va a quedar llorando